En Argentina, cada año, 500.000 mujeres abortan de manera ilegal. 1.200 abortos por día. Hoy, en Caja de Herramientas, vamos a hablar de aborto y legalidad. En Argentina, el aborto es un derecho que está en el Código Penal solo desde el modelo de causales, desde 1921. En el artículo 86, dice claramente que el aborto es legal si el embarazo es fruto de una violación o es legal si se hace para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Para nosotras, la salud no tiene solamente que ver con la ausencia de dolencia o de enfermedad. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social. No es algo que digamos solamente nosotras. Es la definición de la Organización Mundial de la Salud desde 1948. No siempre los médicos, los hospitales y la justicia lo interpretan así. Hola, ¿cómo estás? Esta semana recibimos muchísimos, muchísimos mensajes para que hablemos de este tema, el aborto. Mi posición es clara y concisa y me imagino que es igual a la tuya. Yo estoy a favor de meter presas a las mujeres que abortan. Lo dice la ley 1561-8049-71, 011 antes. El cuerpo de la mujer no le pertenece, sobre todo si es pobre. Con esto no quiero decir que la mujer o que todas las mujeres sean una porquería, pero su cuerpo le pertenece al Estado y a la Iglesia. Tenemos un llamado, ¿es esto cierto? Hola, Lisandro Adriana, te habla de González Catán, llamo. Mirá, estuve viendo el Código Penal y no encuentro el artículo ese que vos decís, ¿eh? Mirá, Adriana, está escrito al final del Código Penal que tengo yo con la pisera negra, así que informate mejor la próxima, ¿está bien? Para cerrar quisiera que pensemos en lo siguiente. En este país es legal el aborto en el caso de violaciones. Yo creo que hay que hacer un enfoque un poquito más humano y pensar quizás en legalizar las violaciones en caso de aborto. ¿Quién es la víctima? ¿Nos quedamos con eso? Gracias. ¿Qué mierda puso a la mujer esta para que haga una pregunta? No manden preguntas de mujeres, no es un tema que las incumba. Acá hablamos de ley, hablamos de jueces, pueden hablar abogados, pueden hablar amigos, pueden hablar personas, pero no mujeres y menos con ese grado de estupidez y pelotudez. ¿Quién produce los llamados? 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 ¿Quién es el que produce los llamados? ¿Quién produce los llamados? ¿Quién produce los llamados? ¿Quién produce los llamados? ¿Quién es el que produce los llamados? ¿Quién la jam produce los llamados? ¿Quién? ¿Quién produce los llamados? Me enojo, me enojo, me enojo, me enojo, me hacen enojar. Una mina, ¿no? ¿Qué es una mina? ¿Quién es? ¿Sos vos? Somos UCI. El problema es que así como está la ley, quienes terminan decidiendo sobre nuestro derecho a la salud no somos nosotras, son médicos y jueces. Muchas veces evitamos interrumpir nuestros embarazos en los hospitales públicos por miedo a que no nos den bolilla o que quedemos presas o denunciadas. Por eso terminamos yendo a clínicas clandestinas o recurrimos a métodos inseguros. Para que las interpretaciones no obstaculicen nuestro derecho, en la Argentina las mujeres peleamos una ley de aborto seguro, legal y gratuito. En 2005 empezó la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Quienes formamos parte de esa campaña usamos un pañuelo verde en la cabeza, en el cuello, en el brazo, en cualquier lado. Es para identificarnos. Y decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Si estás embarazada y querés abortar, tenés que saber que no estás sola. Hay centros de salud, redes de mujeres y organizaciones donde te pueden ayudar y contener. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si bailas reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. ¡Suscríbete al canal!